Ángel Carromero ha abandonado esta tarde la prisión de Segovia. Ya tiene el tercer grado penitenciario que le permite disfrutar de su primer fin de semana en libertad desde que fue condenado en Cuba. Pues a las puertas de la cárcel está Maurici Figueras. Cuéntanos, Maurici, cuáles son las condiciones que le han impuesto. Pues este tercer grado penitenciario, este régimen de semilibertad, establece que Carromero disfruta a partir de ahora de permisos de fin de semana, como es el caso ahora mismo, y que en cambio de lunes a jueves tiene que dormir en un centro de inserción social. Existe una alternativa para que pueda pasar esas cuatro noches también en casa. Es un dispositivo de control telemático que su abogado va a solicitar desde este mismo lunes. Además, Carromero puede reintegrarse en su puesto de trabajo, en su caso en el Ayuntamiento de Madrid, que es uno de los factores que se ha tenido en cuenta para concederle este régimen penitenciario. El dirigente de Nuevas Generaciones del PP madrileño abandonaba esta cárcel de Segovia pasadas las seis de la tarde, acompañado por dos amigos, momento en el que hemos escuchado sus primeras palabras ante la prensa. Un agradecimiento a la atención que ha recibido su caso estos días.